Baby, ya yo me enterré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo sé dolce, yo sé pulgar, y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, hoy yo devorarte como animal Si no te venía yo te voy a esperar, mi camino va a celebrar Baby, aquí no me pongo, ni siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar y lo bongo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco jones, lo que digan tú, amiga Ya yo me enterré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si fuera la U me hubiese parteado Dando vueltas por el condado contigo, siempre has levantado Tú no eres mi señora, pero tomé cinco mil, te pula en Sephora Y el puto un día no cumple en Pandora Como Piscina, no siempre es perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa fue hasta pasar doctora Pero, le gustan los títeres huelgando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, ni siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar del mundo Por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Con mis rincones, lo que digan tú, amiga Ya yo me enterré Mariano Maridis, Dizel Mariano Maridis, Dizel